Acercándose Ahora, no siento subir más y más la adrenalina Los héroes de la historia seremos Realidad, tu sueño por fin será Listo estoy para poder pelear Victoria tendré, juega niño El poder nuestro es Hoy seremos Dragon Ball Z Procura llegar al final Y luchar con valor en los campos Deja las flores crecer ¡Feliz! ¡Feliz! ¡Feliz!